¡Hola! Perdón que te lo diga, pero como siempre te haces bien... Mejor que te voy a hacer la pregunta. Siempre te hace bien... Me hago bien, ya. Confiesa, confiesa. Confiesa, a ver. El nombre de alguien que te guste y no puedes decir nadie. ¡Cafi! Alguien que te guste. No, de Cafi ya lo saben que me gusten. ¿Quién podrá ser...? Un actriz, un actor... ¿Quién? Una compañera de trabajo. Una compañera o alguien con quien hayas trabajado. Pues es que en realidad a mí me gustan todas y todos. O sea, yo falo parejo. Pero la verdad es que el descompositor sí está enamorado de Anita Alvarado. O sea, no es mentira. ¡Cállate! ¿Por eso le hiciste a la brega? ¡Cállate! Entonces, sí te amo en silencio. Bueno, ya ni tan en silencio. No es cierto porque el otro día saliste corriendo. Pues es que entré en pánico por eso. ¡Vá, doctor! ¡Vá, doctor! ¡Sopa! ¡Llego el corazón! ¡Vamos a ver! ¡Vá, doctor! ¡Vá! ¡Vá, doctor! ¡Vá, doctor! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡A topo simbolión! Como le viste en el blanco, Doc, ¿qué pregunta quieres? ¿Comprometedora? ¿Qué puntería, doctor? ¿Qué harías? ¿La que yo quiera? ¡Es un buen cirujano! ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 En las primeras citas, el sin respeto. ¡Ah! Pero el beso negro, ¿eh? ¡Beso negro! ¡Médicamente! Si se tardó mal de una cita, algo salió mal. ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Ah! 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 ¡El doctor es pero... Que si se tardó mal de una cita, algo salió mal. ¡Ah! O sea, en la primera cita, todo. ¿Pero el beso negro? ¡Todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Solo si comieron mole de Oaxaca. Es... Es... Es all inclusive. Es todo inclusive. ¡Eso es todo! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Quieres elegir? ¿Qué pasa que venimos todos contando? ¡No sé que te estoy dejando elegir, eh! ¡Muy centre! Confesión, que te encantan. No, una pregunta sorpresa. Una pregunta sorpresa. ¿Cómo se estamos aquí, verdad? A ver, ¿cómo se llaman los protagonistas de la famosa película de 1990, Pretty Woman? ¡Ah! Todo el mundo sabe. Pero la versión mexicana. ¡Cállate! ¡Cállate! La telenovela del... La Julia Roberts y su Richard G. ¡Exacto! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Linda, linda, linda! ¡Linda, linda! ¡Linda! ¡Venga, linda! ¡Linda, linda, linda! ¡Linda, linda, linda! ¡Bravo! ¡Comprometedora! ¡Muy mimi comenta The Island! ¿Alguna vez? ¿Que si le gusta al doctor? ¿Alguna vez has mentido diciendo que vas a un lugar, pero en realidad vas a otro? ¡Ay, sí, pero así! ¿Qué me saben allá? ¿Que vas a cocinar, pero te están cocinando? Danos un ejemplo. ¿Por qué eres así, Sergio? De algo que hayas dicho, una cosita. La verdad es que cuando era más chavita, tenía un novio bastante más grande. Y entonces siempre iba a casa de mi amiga Térez. Siempre iba a casa de mi amiga Térez. ¡Ay, Térez! ¡Ay, Térez! ¡Ay, Térez! ¡A besos a doña Térez! Pero hoy día mi mamá me cachó y me castigaron como un mes, así que sí. Pero valió la pena, valió la pena ese castigo. La mamá de Térez habló a mi casa. ¡Ay, al centro! ¡Al centro! ¡Velo, velo, velo! Imagínate a Pablo. ¡Confesiones! Oye, pero yo quiero reclamarte algo públicamente ahí enfrente de vos. ¡Ándale, ándale! ¿Llevamos aquí un año, ¿llevas? Un año, sí. Preguntándote confesiones y la que tenías que hacer, no la hiciste el trato. ¡Exacto, Juan! ¡Qué mala onda! Pero vuelve a confesar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Qué confiable! Esto es muy reciente, lo de la confesión, es muy reciente y tampoco sales diciendo ¡Ey, ey, ey! ¡Claro! ¡No, sí sales así! ¿Quién sabía? A ver, ¿quién sabía, Juan? ¿Cómo? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? Pues sí, exacto. Gracias, hermano. Y tachidito. Gracias. Ok. Y tachidito. Pásale, pásale. Venga. Venga. ¡Suele, suele, suele, suele! ¡Suele, suele, suele! ¡Vámonos! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Comprometedora! ¡Comprometedora! ¡Ahora no quiso bailar! ¡No bailaste conmigo! Si tuvieras que poblar nuevamente la tierra con alguien que está en este lugar, ¿a quién elegirías? O sea, dentro de este foro. Uy, no, pero... Para poblar la tierra. Pues bueno, tienes que elegir a alguien. Estápense en la cara. No, es que lo que voy a decir de verdad es algo... ¿Pero cómo esa pregunta no me la tendrían que hacer a mí? Bueno, pero es que eso no puede ser. No, Moni, en la caca no cuaja. ¡Ay, qué horror! O sea, no. No, ¿cómo me voy a procrear? Por favor. No, pues no. Bueno, pero es que era la única opción. Mira, Moni. Debo hacerlo en el momento, Moni. El doctor está muerto de la risa. Yo no lo logro. Sí les canto. Hombre, no, mentira. ¡Muy bien! ¡Madre! Hermana, vas con todo. ¡Todo el poder! ¡So I can come around to poder! ¡Vamos! ¡Confecciones! ¡Pregunten! ¡Pregúntanle lo que quieran! ¡Lo que yo quiero está asegurado! ¡Lo que tú quieras, Anita! ¡Es tu momento! ¡Vengo, vengo! ¿Alguna mentira que hayas dicho recientemente? ¡No! ¿Mentira? No. ¿No? ¿Qué quiere a Jan? ¿Qué quiero a Jan? ¡No lo quiero! ¿A Jan lo quiero? No, no, no. ¿Pero por qué lo mandaste a sacar del foro a Jan? ¡A Jan! Ana María, no, no es navaja, se fue a una entrevista. No, 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 yo no digo mentiras. No, 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 no te gusta decir mentiras. De hecho, ahorita te está mintiendo, esta es la... Pues gracias, esto fue. No mienten, no mienten. Gracias, Edgar. No bailas, Edgar, baila.